Gracias. Bueno, pues yo voy a contar también anécdotas. Yo coincidí con el padre Mariano en la casa de formación de Marquilla, los seis añicos que allí yo pasé, igual que tantos compañeros, tantos hermanos que allí lo teníamos también como ese padre mayor de los que contábamos para confesarnos y para tenerlos allí como modelo. Bueno, las anécdotas pues casi coinciden, ¿no? Muchas de ellas. Yo cuando me interrogaron en Pamplona, pues debí decir mucho de lo de las higueras, más que de lo de las higueras, del bote que ha dicho el padre José Antonio Ciordia, porque no era un bote normal. El hombre ya anciano, porque así estaba ya el padre Mariano cuando yo le conocí, la actividad física que hacía era, pues eso, bajarse a la huerta y regar esas higueras que tenía tanto cariño él. Pero los botes que usaba eran esos de cinco kilos de tomate y otras salsas o conservas que lo apañaba para que no solo él, sino todos los que le echábamos una mano por allí, sacáramos agua de la acequia que iba pavimentada al lado de las higueras a la base de la higuera. Así que iba trenzando y cosiendo la base, la asa que le ponía a él de alambre con tela. Y la cuerda que trenzaba también era una tela que terminaba en un muñón para que fuera fácil sacar agua sin agacharse. Era fácil para él y fácil para nosotros. Además de confesor, pues también tuvo, yo creo que sería el último amago de profesor, por así decir. Un compañero de mi curso, no sé cómo se las ingenió, le convenció para que nos enseñara chino. Imagínense qué chino aprendimos nosotros. Pero el padre Mariano tenía mucha ilusión por sus años de misión allí en China y entonces nos dio cuatro rudimentos para que supiéramos por qué los chinos escriben como escriben. Y nos explicó el sistema que era como jeroglífico. Me acuerdo que la palabra que nos enseñó para explicarnos fue casa, cómo se escribía chino en casa. Y era simplemente pintar una casilla como un niño que dibuja una casa con cuatro trazos. Y poco más os puedo contar, así rapidito para no repetirnos. Sí que nosotros tuvimos también la suerte de que él fue el encargado por parte de la comunidad de hacer nuestros papeleos para el servicio militar. Y digo suerte porque no hacía nada mal, lo hacía perfecto. El mando militar así se lo manifestó al priori y le daba las gracias porque el padre Mariano lo hacía todo como le mandaban, muy bien. Nos fue bien y en ese punto sí que tiene una anécdota risueña el padre Mariano. Un día bajando a regar las higueras, me para allí y dice, oiga hermanito, dígales, y con una sonrisa en los labios, dígales a los hermanos Monroy y Valencia. Y que los han declarado inútiles. Eso no era que se burlara, sino al contrario, era un logro porque cada vez que conseguíamos una inutilidad, pues no tenías que hacer ni servicio militar ni papeleos mayores. Ya te librabas, ¿no? Y eso es todo lo que cuento. Y para terminar decirles, pues, que desde que yo recuerdo, cuando empezó, cuando a mí me interrogaron en Pamplona y antes, yo, por lo que algo tendrá el padre Mariano, ya sabéis que especializamos a los santos en algo. No sé cuál será al final la especialidad de él, así como el padre San Ezequiel es abogado del cáncer, ¿no? Yo siempre he encomendado al padre Mariano Azpio problemas que he visto de niños, niños y niñas que necesitan una ayuda especial, pues se los encomiendo a él y va bien. Él va haciendo, yo creo, una buena ayuda desde el cielo. Y eso es todo. Gracias.